Yo soy el Molusco de Puerto Rico, tú estás en Molusco TV, gracias por estar ahí conmigo todo el tiempo. Según los datos de este canal de YouTube, más de 5 millones de suscriptores entran aquí y no están suscritos. O sea, están suscritos en otros canales menos en este. Obviamente nosotros vamos rumbo a los 2 millones de suscriptores. Así que si tú estás entrando a este canal y no estás suscrito, coño, dale a esa campanita ahí. No te cuesta nada, suscríbete, te llaman los push notifications. Obviamente no tienes que consumir todo el contenido. Yo no te obligo a que consumas todo lo que nosotros subimos aquí. Usted decide. Esto es como un Netflix, lo único que puede, con mucho menos contenido, pero sabroso y está chévere y toda la cosa. ¿Entiendes? Así que nada, suscríbete a Molusco TV, dale like a este contenido también así. YouTube recomienda esta entrevista por ahí para abajo. Voy a entrevistar a una leyenda. Vivo en Puerto Rico más de 20 años. Estuvo en una agrupación sumamente famosa. Mundialmente hablando, no tan solo local en su natal República Dominicana, sino pegó en Puerto Rico y a nivel del mundo. Han viajado el mundo. Luego se tira como solista y sigue haciendo récord este pana. Este pana está en PR de visita. Iba a venir por un show nada más. O sea, un gran concert. Acaba de abrir una segunda función a varios días. Yo creo que yo no sé en qué momento sube esto a varios días. Va a ser este domingo. Lo más importante, lo que tienes que entender. Este domingo, quiero hablar con él un rato. Yo creo que siempre que uno tiene la oportunidad de hablar con una leyenda de la música, uno siempre, pam, se tiene que sentar con él y tiene que aprovechar esa gran oportunidad que la vida te está dando. Quiero recibir con un fuerte aplauso. Aquí está él. ¡Tú, Cuquito! ¡Toño Rosario! ¡Toño Rosario! ¡Toño Rosario! Gracias, 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 Molucco. Estoy contentísimo, contentísimo de estar aquí por invitarme. Yo creo que la segunda función se abrió fue por el programa tuyo allí. Tú sabes que fuiste a Molucco y el rey de la punta del programa de radio. Sí. Fuiste para allá y quedaban pocos boletos. Hay que ser honestos, quedaban pocos boletos. Tampoco hay que quedaban muchos. Porque también yo me puedo de repente decir, no, sí, mi programa vende tickets. Sí, pero la realidad es que ustedes venían chévere, quedaban varios tickets y se vendieron sold out y ahora es segunda función, entonces. Segunda función. ¿Este domingo? Este domingo, el Día de la Madre para toda la madre puertorriqueña. De verdad que estoy bien anonadado. Estoy contentísimo. Gracias por quererme tanto en Puerto Rico. Tantos años, tanta espera para verme. Y mira, me siento contentísimo, de verdad. Tú sabes que yo no conozco tu historia. Obviamente los boletos están a la venta a través de tiquetera.com, tiquetera.com, la función este domingo, 6.30 de la tarde, la segunda función. Hay boletos, pueden ir, pueden llegar ahí mismo, pueden comprar los tickets. Obviamente siempre les digo, si quieren los mejores asientos, entren ahora a tiquetera.com, 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 la segunda función de Toño Rosario. Tú sabes que yo no conozco tu historia de los hermanos Rosario, luego de tu salida. Yo no ni tan siquiera sé si tú realmente querías el merenguero de niño. Entonces, ¿quieres hacer merenguero de niño? No, es que fui merenguero desde niño. Nos pusieron a eso. Nuestros padres nos pusieron a hacer merenguero desde pequeño. O sea, nos obligaron, así como los Jackson 5. Sí, sí, igualito. ¿Cómo fue esa? Mi papá y mi mamá nos hicieron un pico de botella, con un pico de botella, con un guirito que nos hizo nuestra madre, el papá nos, una tamborita de aceite, de ese de aceite, de aceite. Cogían como una cosita, un... Cogió una lata de pintura y metió dos tapas de aceite, de galones de aceite, de esos de aceite. Para que tuvieran el sonido. La tambora. Ok. Mamá nos hizo una guirita y nos dibujó unos piquitos de botella y ahí empezamos. Entonces, después, los hermanos Rosario, yo era el bajista. Mi hermano Pepe fallecido, el que falleció, mi hermano, que siempre está con nosotros, aunque haya fallecido, está con nosotros, él me puso a mí de bajista porque él era el director y dijo, espérate, Toño, tú no puedes ser el bajista, tú vas a ser el cantante. Y pusieron a Luis, mi hermano Luis, a tocarle el bajo. Entonces, papá, no era que nos dirigía y nos daba con un palito a cada uno, papá, así, no, papá, 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 dándonos palito con un palito, dándonos así, y así fue que nosotros aprendimos la música, la cual le agradecemos al mundo por querernos tanto y viajar tanto al mundo, toda parte, y todavía seguimos trabajando. Y eso fue una historia muy linda. Mi papá vendió una casa para comprar los instrumentos. Qué brutal. ¿Qué edad tenías cuando realmente tus papás los ponen como que a, le crean estos instrumentos para que ustedes comiencen a tocar? No, como siete, ocho, nueve, por ahí, chiquititico, de diez para allá, de diez así. ¿Pero tenían, cuando te ponen de bajista, ¿tenían la habilidad de tocar el bajo? No, no, no. Simplemente era como un cuello. Ya yo, cuando yo, ya, 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 ya íbamos subiendo, cuando yo era el bajista ya tenía como, como dieciséis años, diecisiete. Ay, ya, ya diez años en el juego. Sí, ya, sí, ya. Pero cuando estábamos chiquitico era con pico de botella y... Todos los cumpleaños de muñeca y todos los cumpleaños. Y sonaban bien a los seis, siete años. Oye, como que sí sonábamos bien. Ese era la orquesta del barrio. Y todo el mundo los llamaba. Los llamaban para que fuéramos a tocar. Mira qué cumpleaños, las hijitas mías vayan a tocar para allá. ¿Gratis? Gratis nos dan... Comida o pal de pesito. Refresco, refresco y cosas. El caso era que nos divertíamos, nos divertíamos. Pero su papá nunca les contó por qué realmente él deseaba verlos tocar. O sea, la visión de su papá era literalmente lo que se convirtieron luego. Sí, claro, pero imagínate, él sabía, él sabía porque mi papá era cantante. Mi papá no cantaba, sino que era... El papá de mi papá era cantante y él se ponía a cantar y cantaba bien alto. Él tenía una voz bien alta, mi papá. Y él sabía lo que tenía. Él dijo, yo creo que esto... Dime tú, nosotros éramos veinte hermanos. ¿Eran veinte hermanos? Sin televisor en esa casa. ¿Y qué va a haber? Veinte. Después, él dijo, fue como Dios que dijo, ¿cómo se van a mantener? Mi papá Zapatero, imagínate. Ay, mi madre. Mi papá Zapatero. ¿Cómo vamos a mantener? Dice Dios, ¿cómo voy yo? Esta gente se va a mantener. Dame, dale esto para que mantenga. Nosotros es que mantenemos todo, todo, toda la familia, todo el mundo. ¿En la actualidad? En la actualidad todavía. Todavía seguimos manteniendo, ayudando a todos nuestros hermanos, los que necesiten. Y gracias a Dios que cuando podemos ayudarlos, los ayudamos, hacemos el esfuerzo y los ayudamos. Ok. A mí me parece interesante. Yo no sabía la historia, no tenía ni idea de la historia de los hermanos Rosario, de cómo se formaron los hermanos Rosario. O sea, no tenía que, la idea de que tu papá, obviamente. Vendió la casa para comprar los instrumentos. Pero todo basado en una necesidad. Él era Zapatero, eran 20 hermanos, hay que comer, hay que echar para adelante. Yo tengo que ponerle algún tipo de herramienta a mis hijos para que ellos puedan subsistir. Susistir, no, para poder mantener a toda esta gente. ¿Cómo yo voy a mantener a todos estos hijos? Yo no sé cómo le vino esa idea a nuestros padres, de verdad. Y gracias a Dios, gracias, porque nos hemos sentido satisfechos de ellos. Nos dieron una crianza increíble. Gracias, le damos a Dios por tener unos padres como lo tuvimos, porque ya no lo tenemos. Claro, que en paz descansen, pero obviamente es una gran visión el viejo tuyo. ¿En qué momento es que los hermanos Rosario realmente se vuelven famosos? O sea, empezó desde los seis añitos, que tú tienes seis añitos, con unos instrumentos acá bien homemade, como yo le llamamos. Fueron creciendo, ya después tú tocabas el bajo. Pero ¿en qué momento fue que ustedes dijeron, espérate, esto va en serio? ¿La gente le está gustando esto que nosotros tenemos? Sí, a la gente le está gustando. Nosotros estábamos tocando en Higüey, porque somos higüeyanos del este, tú sabes dónde es Higüey. Claro. Entonces, estábamos en Higüey, nos fuimos a vivir para la Romana. Sabrosa la Romana. La Romana, ¿no? Después de la Romana nos fuimos a vivir para la Romana. Ahí Dios nos ayudó, conseguimos un solarcito, un solar. Papá hizo una casa de, que lo digo con orgullo, de Yagua y Cana y cosas. ¿De qué, perdón? De Yagua y Cana. ¿Qué es eso? Yagua es la Mata de Palma. Ah, de Penca y eso. De Penca, le dice aquí. Entonces, pues, la hicimos. Esa casita, ahí vivíamos todito mojándonos cuando llovía, nos mojábamos todos. Yagua, imagínate, todito ahí, dijo, papá, vámonos para Higüey otra vez. Pero, ¿cómo no vamos a ir para Higüey, papá? Sí, vámonos, vamos a vender esto y vamos a comprarle instrumentos. Y vendió esa chocita que teníamos. Que se mojaba por dentro, él la vendió. Sí, pero el solar, costaba el solar también, tú sabes. Claro, claro, claro. El solar, la vendió y ahí nos compró los instrumentos y ahí empezamos en Higüey con una pocina grandota, un órgano que yo recuerdo que yo fui que compré el órgano, que fui a un batey donde un muchacho, y duré tres meses casi atrás de él para que me vendiera ese órgano, un órgano que tocaba Pepe. Y en verdad que ahí empezamos, ahí fue que empezó cuando compré el órgano y compramos eso, ahí empezamos, empezamos. Y cuando ya tenemos la horqueta completa ya, que nos fuimos a vivir para la capital, entonces los hermanos Rosario y dejamos a papá y a mamá y a nuestros hermanos en Higüey, nos fuimos a vivir para la capital. Porque ahí es donde estaba la... Oye, no, oye, espérate, oigan esto, señores, que no me había olvidado. Ponme atención. Pon atención a esta. Ok. Nos contrataron a la capital, a los hermanos Rosario. Nada más un piano, un órgano, tambora, guira y cantando, y una batería. Cuando nos quedamos en la capital... Sin cachimbo, sin trompeta. No, no, sin nada. No, porque sonábamos bien, sonábamos bien. Son sabroso. Bien. Nos contrató un muchacho allá. Venga para que toquen en mi discoteca. Ok, todavía no hay problema. ¿Y tú crees que volvimos para Higüey? Nos quedamos en la capital. Uno se fue a dormir con un amigo, el otro con otro amigo, el otro con otro amigo. Y por casualidad, un señor nos vio tocar esa noche y dijo, ¿ustedes quiénes son de Higüey? ¿Ustedes tienen a alguien que los cuide? No, no tenemos nadie. Ah, pues, ¿dónde yo lo puedo conseguir mañana? Ese hombre nos buscó una casa, nos buscó todo. Oye, ¿qué? Un ángel. Nos buscó una casa, nos buscó todo. Y de ahí empezamos en la capital. Buscamos a nuestro padre, nos lo llevamos a vivir a la capital, hasta que todavía vivimos allá en la ciudad, en Santo Domingo. Wow. Vive toda mi familia, vivimos allá. Nosotros trajimos a todos para allá. Sí, porque los que nos están viendo que lo más seguro son de otros países, en aquel momento, ahora mismo República Dominicana ha crecido muchísimo, en diferentes lugares, las romanas increíbles, Higüey, tú sabes. Higüey es increíble, o sea, económicamente está mucho mejor. Sí, como en todos lados hay pobreza y todo, pero en aquel momento había mucho más. Y en aquel momento moverse a la capital me imagino que era mejor. En una camioneta nos fuimos, recuerdo una camioneta con la batería y una guitarra, una cosita atrás, una camioneta, pero no volvimos a Higüey. Nunca más. No volvimos a Higüey, no quedamos en la capital. ¿Cómo era vivir en Higüey en aquel momento? O sea, ¿qué tan había pobreza? Siempre hay pobreza, en todas partes siempre hay. Sí, no, pero en el caso de usted. De nosotros. Usted, la familia, bien pobre. Bien pobre, bien pobre, todavía. ¿Cómo era la calidad de vida en aquel momento antes de moverse a la capital? Bueno, nosotros, nosotros, era el tiempo de mango. Bueno, íbamos para los montes a mangueas, a buscar mango para comer. No sabíamos todas las estaciones. Era el tiempo de guayaba, pues no íbamos a buscar guayaba. ¿Y comían guayaba nada más? Guayaba. Era el tiempo de... Y dicen que las cagadas de guayaba son cabronas, ¿entiendes? Lo que te estoy diciendo, una caga de guayaba. Eso te coges el culo y te lo monta. Era el tiempo de mamones, pues nos vamos a buscar mamón. Ah, ok. Era el tiempo de China, pues nos vamos a buscar China. Pero cuando había... No, pero no iban a pasar. No, no, no. Porque quedábamos cerca del monte. ¿En un campo? En un campo ahí. Y vivíamos, no en un campo, no, en la ciudad, en el pueblo, pero estábamos cerca del campo. Sí, del área donde estaban los árboles. Pero vivíamos, hicimos una adolescencia y una niña feliz, contento. Contento. Siempre, nunca, nunca nos quejamos de hambre, nunca nos quejamos de nada. Yo recuerdo cuando mi papá nos daba la cena o un pedazo de plátano con un chin de mantequilla. Nosotros nos reíamos del hambre. En vez de ponernos a decir, concho, tengo hambre. Nosotros los que bufeábamos eso. ¿Por qué qué vamos a hacer? Se reían del hambre. Nos reíamos porque, ¿qué vamos a hacer? Si no había nada que comer, ¿qué vamos a hacer? Nos reíamos. Guau, míralo, míralo, míralo. La mitad de un plátano. No, la mitad de un plátano, todavía yo tengo tripas sin estrenar. Yo tengo tripas que no sentíos todavía sin estrenar. No, todavía, todavía, todavía. Guau. Del hambre que me han pasado, pero orgulloso de ser así porque nunca nos hemos quejado de nada, gracias a Dios. Esa es la vida de nosotros. Y mira ahora cómo vivimos, felices, contentos, alegres, contentísimos. Mira cómo me quieren aquí en este pueblo, cómo me recibió Puerto Rico. Me abrió la puerta para el mundo, Puerto Rico, porque de aquí yo dejé a mis hermanos ya con la orquesta. Dejé a mis hermanos y vine para acá y mira de verdad cómo de aquí me expandí para toda parte del mundo. Y gracias le doy a Puerto Rico por abrirme la puerta y quererme tanto, de verdad. ¿Qué tiempo después fue que decidís irte de la orquesta? Obviamente ya, yo vi hasta un reencuentro que hubo recientemente hace escasamente tres años, entiendo que hubo como un evento donde ustedes, y realmente yo vi algunos videos, me vi en la clase curada de la vida, yo, aquí como tú me lo ves. La dinastía, la dinastía. A mí me encanta el merengue, yo, hermano, o sea, me encanta desde la banda gorda, todos esos merengues de la República Dominicana me encantaban, la bachata, yo soy un tipo que me encanta todo tipo de música. Todo, todo. Se apreciarla. Y obviamente, pues, tu música como solista, pero también como lo de los hermanos Rosario, pues me gustaba muchísimo. ¿Cuándo es que tú decides realmente abandonar la orquesta y por qué? Bueno, yo decido abandonar la orquesta porque que eso estaba previsto, ya eso, ya. ¿Tú querés hacerlo? Sí, sí, no, no. Si no se hace, no fuéramos quienes somos, quizás no fuéramos. O sea, que fue saludable abandonar los hermanos Rosario. ¿Eh? Fue saludable abandonar los hermanos Rosario. Sí, porque cada, yo creo que fue mejor, fue mejor así. Ahora que conoces la historia de lo que pasó después, hoy puedes decir que fue mejor. Creo que sí. O en aquel momento ya tú sabías que era lo mejor. No, no, no sabía porque es que estaba Rafa y estaba yo, éramos como dos líderes, tú sabes. Entonces, yo creo que... Los güeyes machos, ve ahí. No, nunca, nunca, no, nunca. No, los güeyes machos en el sentido de que los dos son líderes, ya sabes. Sí, 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 sí. Entonces, fue mejor esto, fue mejor esto. Porque, mira, ellos están muy bien. Yo no me puedo quejar tampoco, gracias a Dios, que nunca me ha ido. Uno tiene su alta y su baja, pero siempre hemos trabajado, nunca hemos dejado de trabajar, nunca, 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 nunca. Pero al principio, ¿Rafa se molestó cuando tú decías abandonar el grupo? Sí, claro. ¿El hermano mayor? Se molestaron. ¿El hermano mayor? Rafa, no, Rafa. Yo soy mayor. Rafa se molestaron, obligados a molestarse, porque imagínate, yo era el carismático ahí, yo era el que cantaba, tú sabes, el que más cantaba, el artista era yo, vamos a decir. No es que yo, dándome la de que soy. Sí, pero tú sobresalías por tu manera de ser. Tú decías tu cuquito, ir a él para aquí, pam, pam. No, 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 tu cuquito me lo pusieron aquí. Ok. Aquí me pusieron el cuco aquí, eso de tu cuquito fue aquí. Me quiero saber la historia, a lo mejor no me lo vas a imaginar por qué. Pero este, porque aquí, me imagino que dentro de un bullying tú le sacaste la partida de la vida, que me lo están diciendo tu cuquito. Ok, este es mío, puñeta, vamos arriba. Sí, porque tú sabes, aquí hay muchos chamaquitos bonitos, y a mí, este tipo, este es un cuco. ¿Quién es este tipo? Y se quedó eso del cuquito. Yo dije, ah, me gustó eso, el cuquito me gustó. Y me quedé con el cuco. Y a la gente le gustó eso, y me quedó. Ven acá, si ustedes hubieran sido lindos, ¿ustedes creen que los hermanos Rosario o tú, Toño Rosario, hubiesen tenido el éxito? O sea, ustedes tienen talento. Vamos a establecer el talento que tienen, como grupo, como compositor, realista, como creadores de música tropical que son. Ok. Pero cada banda, cada grupo y cada artista tiene un trademark. Yo creo que el trademark de ustedes eran porque tú me decías, ahora estos tipos son feos, pero tienen sabor, sabor. Mira, yo no quiero ser, yo no, yo no hubiera querido, si yo vuelvo a nacer, yo quiero ser el mismo Toño, yo no quiero ser bonito. Mira, el hombre bonito tiene un problema. Tírame feo, tírame feo, tírame feo, tírame feo, tírame feo, porque el hombre bonito, si amanece, ya tú te das cuenta que amaneció, y amanece, coño, ¿y qué le pasa a este? Pero este tipo no es así. Eso está se jodido. Pero yo no, yo siempre estoy igual. Yo amanezco igual. Igualito. Igualito, yo amanezco igual, pero el bonito tiene problemas, porque si se esborracha o algo, de una vez se ponen todo, peludo, el desgreñado, yo siempre soy igual. Ok, ok, ok. Dime tú, ¿usted quiere bonito? ¿Usted quiere bonito? No, yo no soy bonito. No, porque tú estás hablando de feo, usted quiere como que eres bonito. Ah, no, pero soy más lindo que tú. ¿Quién no te equivocaste? Yo soy más lindo que tú. No, te equivocaste. Yo soy más lindo que tú. Vamos a hacer una apuesta, vamos a hacer una apuesta. No, no, que en los comentarios la gente lo diga. Pero tú eres loco, ¿eh? ¿Cómo que? Yo soy más lindo que tú. No, pero... A mí me dicen el cuco, tú sabes que es porque soy el cuco, pero no es que soy feo. No. ¿No? A mí, a mí, a mí, a mí, yo me imaginé que lo de tu cuquito vino por eso. En Puerto Rico, tú viniste a vivir, viviste 20 años aquí en Puerto Rico. Sí, y tú sabes que aquí toditos son pelos bonitos, pelos bonitos. No te creas, tú tienes que ir. No, 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 aquí, aquí. Fea de un cojón en PR también. No, 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 aquí, no, 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 no. Hay gente fea, muy fea también. No, 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 no. Yo te voy a llevar a lugares que hay mucha gente fea. Yo sé donde hay mucho feo. Sí, yo creo que Replicación Dominicana y PR. Yo soy de aquí, yo soy de aquí, yo sé donde están los feos y los bonitos. Pero yo me imagino que la gente decía, este tipo es feo, porque a nosotros nos metían miedo cuando éramos niños. Duérmete, te va a salir el cuco. Ah, sí, así que la... Duérmete, te va a salir el cuco. Ahora dice, mira, duérmete que te va a tirar el cuco. Ay, sí, tráeme, tráeme, tráeme a Toño, tráeme a Toño. ¿Qué tan importante es Puerto Rico para ti? Oh, tú sabes, Puerto Rico, imagínate tú. Puerto Rico es mi segunda tierra, mi segunda patria, mi segunda... Amo a Puerto Rico, además de eso, tengo un hijo aquí en Puerto Rico, Antonio, es quien quiero mucho. Siempre estamos juntos en Miami, hablamos todos los días, Antonio y yo. Mi esposa es de aquí, de Monasillo, de Río Piedra. Ok. La cual... Cuidado, que la gente es de Río Piedra, eso es... Me siento orgulloso de ella, de ella, de verdad. Te gusta la mujer boricua, toda la vida, ¿verdad? ¿Eh? Toda la vida te gustó la mujer boricua. Bueno, tuve una y tengo la otra. Claro, tanto boricua. Y me quedo con ella porque ha sido muy buena conmigo. Me ha... Te cuida, yo te vi en un avión con ella, ¿cómo te cuida? Ah, bueno, tú... ¿Te acuerdas que nos encontramos en un vuelo? Claro, en el vuelo, claro. Te cuida muchísimo, qué chula. Muchísimo. Me quiere mucho, ella es la que me viste, ella es la que me compra mi ropa, ella es la que hace todo. Mi manager, Wilson, ¿te puede contar qué sabe? Es más, ahora mismo le mandó... Mira, Wilson le mandó unas cuestiones ahí por teléfono. Mira esto para... ¿De ropa? De ropa. Ella es la que me viste, la que me mima. Te viste y te cae esa. Me mima, me aporrucha, me hace de todo. Ese es mi yari, ese es mi yari, yari. Tú la mencionas en todas las canciones. En todo, porque de verdad que sí. ¿Estás enamorado? Sí, siempre, porque es que ella es bien chula. Es bien chula. Dame unos consejos para mantener un matrimonio óptimo. Consejos para mantener un buen matrimonio. Bueno, el mejor consejo que yo le doy a los hombres es que las mujeres son las que mandan. Las mujeres son una. Son todas una. Ellas son... Y eso te lo dejo a ti. Ok. Más nada, que ellas mandan y que... Ella, tú no sabes, en tu casa, oye, en tu casa tú no sabes cuando hace falta, vamos a poner azúcar, papel de baño. Tú no sabes cuando hace falta sal, leche, nada. ¿Quién es la que sabe? Leche sí. Bueno. Señores, perdónenme. De vaca. Estaba volando leche de vaca. No sé qué otra leche tú conoces. Yo no... Entonces, tú sabes que la mujer es que sabe todo en la casa. Exacto. La mujer es que sabe todo. Entonces, yo... Ella es la que manda. ¿Cuánto tiempo llevas con ella ya? 20 años. Yo llevo 18 con la mía. ¿Tú llevas 18? Sí. Y mira, ya tuve. ¿Y quién manda a la casa? No, ella es obligado. Yo nunca sé cuándo hace falta sal. Y es verdad, tú estás diciendo eso y cabrón, en serio. O sea, los hombres que nos están viendo en este podcast, alguien que me diga, siempre hay uno que otro que sí sabe, pero hay un gran sector de hombres que no sabe cuándo hace falta sal, leche, huevo, nada. No sabe cuándo se acaba nada. Papel de baño. Mira, no hay papel de baño, pero... ¿Quién es? El hombre se da cuenta cuando no hay papel, es cuando jale el último pedacito. Entonces, ella tiene que trajerlo. ¿Eh? ¿No es verdad? Es verdad. Ella tiene que traerlo porque es muy difícil tú ver un hombre con un papel de baño poniéndolo... Mami, se me va a ver. Con el culo cagado. Con el culo cagado es que tú te quieras cagar con el papel de hoy. Está brutal, hermano, está brutal, está brutal. Pero qué chévere, qué chévere que te va bien y que ella sea la que te ayude en vestimenta. Que, por cierto, no es la primera vez que menos que te lo dicen. Tú sabes que Bad Bunny ha adquirido una fama por su música y por su manera de ser, pero de repente también por su vestimenta. Cuando empezó a utilizar faldas y empezó a utilizar vestimentas radicales, yo pensaba mucho en ti. Yo decía, pero espérate, es que Toño Rosario siempre tuvo vestimentas radicales. Eso era su train. Llegó el momento en que Toño Rosario se vistió con faldas, en que se pintaba las uñas, en que... No, que todavía me las pinto. Todavía te las pinto. O sea, tú fuiste esa pinto. Eso tú lo cogiste porque en aquel momento. Y tú consideras que va a ponerse otra línea. Tú consideras que va a ponerse otra línea. Mi esposa, mi esposa, Yari. Yari, todo lo que yo hago es Yari lo que me lo hace. O sea, las faldas, todo aquello. Vamos a hacerte esto, las faldas, todo, todo, todo. Vamos a vestirte así, vamos a cambiar. En este año venimos de tal manera, en este año venimos así, en este año venimos vestidos de motores, en este año venimos vestidos de tal cosa, y así, todos los años distintos. Y cuando viste a Baboni que vestía similar en cosas tuyas. Oh, me sentía contento porque Baboni, imagínate, Baboni es mi... Yo soy muy admirador de él, muy grande, muy... Me gusta, me gusta, me gusta porque no está invitando nada malo, está invitando lo bueno, está invitando a Toño Rosario porque eso es mío. O sea, Baboni es imita. Obvio. Y esa falda, ¿quién fue el primero que lo usó? Sí, yo recuerdo que fuiste tú y ahí está la data. O sea, yo no es eso. Pero obviamente tú lo pegaste bien cabrón. Sí, todo, todo. Pero cuando te pusiste una falda por primera vez, que tu esposa te mandó a ponerte esa falda, ¿tú realmente cómo tú la miraste cuando ella te metió esa falda? Bien, me gustó, me gustó porque yo dije, ay, Dios mío, ¿cómo yo? Cuando me vieron esta gente con esta falda, los músicos y todo. Ay, Dios mío, pero a mí me encantó verme. ¿Te gustó ver de con la falda? Me gustó, me gustó. Y el fresquito me imagino que tú sentías también. Bueno, ese fresquito, no te creas que era... Acuérdate que yo estaba dentro de muchísima gente, no entraba mucho fresco por ahí, ¿no? No, no. No entraba mucho fresco. O sea, que era la misma más. Y hasta abajo, no era corta. Ah, pero era una falda larga. Larga. Como escocesa, una falda escocesa. No, las escocesas son cortas. Ok. Yo no sé de faldas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te voy a regalar una para que te la pongas un día en un show. Yo no tengo problema. Hoy día, espérate, yo rebajé varias libras. Yo tengo todo eso. Sí. Todas mis faldas las tengo, todas. Qué bueno, qué bueno. Ahorita mencionaste que tu hermano había fallecido. ¿De qué falleció tu hermano? Mi hermano, mira, mi hermano, Pepe, cuando por primera vez, eso te lo iba a decir, pero hubo algo que cortó. Te iba a decir, por primera vez, cuando nosotros alquilamos, hicimos la banda por primera vez, mi hermano fue un ángel que envió, digo, discúlpenme porque yo no puedo decir eso, pero yo tengo las, creo que fue eso para mí, que nos envió el altísimo. Porque él fue quien enseñó a tocar tambora, guira, bajo. Él tocaba el piano, tocaba tres pianos, antes tenía tres órganos, piano y teclado, todo. Y él... Era un caballo, un animal. Él hacía de todo. Nadie le enseñó nada, ni a tocar guitarra. Él solo aprendió a tocar guitarra. ¿Sin universidad? Sin nada. Sin ir a estudiar música. ¡Guau! Él aprendió todo eso. Y leía música. Leía música para tocar guitarra. Y leía música. Yo no sé, él iba a la universidad, iba con una libreta a la universidad. Mira, si era un genio. Pero cómo tú vas con una mascota. Tú sabes lo que es una mascota, ¿no, verdad? Una mascota es una... Una libreta. Una libreta, sí. Allá le dicen mascota. Una libreta que son cinco libretas en una. Exacto. Exacto. Con una sola. Y él iba a la universidad ya, porque él fue universitario. Iba ya con eso. ¿A estudiar música? No, 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 no. ¿A estudiar otra cosa? A estudiar en la universidad. Entonces, la primera vez que nosotros nos fuimos a hacer un show en La Romana, íbamos para La Romana, que alquilamos una guagua grande, que nos fuimos con trompeta, con saxofones, ya la banda hecha. Ahora, él dijo, en la guagua, oye, me veo lo que te voy a decir. Este señor va a ser el chofer de nuestra guagua, porque él era el jefe. Tú, Toño, no llegué tarde, porque yo siempre, tú sabes, no llegué tarde a la fiesta, no llegué tarde nunca. Él como que dejó todo organizado. Pepe dejó todo organizado. El mismo día que fuimos con saxofones, fuimos con trompeta, ya que ensayamos, todo, todo, ese mismo día, ya que dejó todo organizado, la horqueta de los hermanos Rosario organizada, ese mismo día, Pepe muere. Wow. Ese mismo día. y la cual le damos gracias a Dios por enviarnos a ese ángel para que, porque había sido, iba a ser fuerte nosotros sin, fuerte, 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 fuerte. Una familia muy grande, nosotros somos una familia muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Pero, querido, amado, sin discusiones, sin San Antonio, en mi casa nunca, tú oíos a nadie echando una mala palabra, uno con otro, nos hemos respetado siempre. Cositas de hermano, tú sabes, tú sabes, nunca nos hemos propasado uno con otro. Siempre hemos estado juntos. Nos buscamos, nos llamamos. Wilson me dijo, mi representante, mira, ahí me llamó Tony, que te está llamando y no te consigues. Digo, estate tranquilo, que él sabe cuándo yo llamarlo. Pero, yo sabe, pero, eh, la vida es buena. la vida ha sido buena con nosotros. Discúlpenme, la gente no quiere mucho, discúlpenme que, esto es, no es normal, eso es, aunque ha pasado tiempo, no, eh, la gente no ama, la gente no quiere mucho, respetamos mucho, porque hay que respetar, para que te respeten, tú me entiendes. Claro. y, y donde quiera que vamos, pues, gracias a Dios, se nota el cariño. Estamos bien, estamos felices. y claro, y créanme que, su hermano debe estar bien orgulloso, de lo que ustedes han logrado, eh, individualmente. Sí, porque, la banda, o sea, el grupo, los hermanos Rosario, y tú como solistas. Sí, no, eso, eso tenía que pasar, para que fuera mejor. Dios sabe lo que hace, yo siempre he dicho eso. Tú sabes que yo, eh, de niño, recuerdo mucho, eh, a tus hermanas, que eran las que bailaban. A mi hermana. A las que bailaban. Franci, Franci. Esas hermanas tuyas, en serio, yo de niño, no sé si era, que yo era promiscuo, pero, yo de repente las veía, porque ellas tenían una batea, como lo decíamos aquel, o sea, que tenían, eran, tenían un buen cuerpo. Sí. Y bailaban así, decían, oye, pero, esas, esas, yo de niño, yo pensaba esto, ya está, yo era bien niño, esas evas, o sea, yo nunca lo compartía con nadie, pero como que me causaba como, como sentimiento. Sí. La veía a bailar, y tenía como un flow. No, tú te pones a mirarla, ponte a mirarla ahora, para que tú veas, que, yo estaba bailarina, que tuve por ahí, y, y Franci nunca fue a una escuela de baile, nunca fue a aprender, ella solita. Esto fue un grupo hecho, pero de la, de la calle. De, así, mandado a ser, en la que, fuimos nosotros ahí, solo. La música, tuve de que, el, a lo maco, como dicen a lo maco, la tambora, esa música, ese ritmo es de nosotros, el ritmo que, con la, y la tambora, ese ritmo, es de los hermanos Rosario. Cuando tú escuchas, a mí me encanta, en la música en general, en la música en general, ahora estamos hablando ahora de merengue, pero a mí me encanta, cuando un grupo logra, tener un sonido, bien suyo, que tú nada más escuchas, algo, de ello, y ya tú sabes que es el grupo, sin, tan siquiera escuchar los cantos. Exacto, sí, y los hermanos Rosario lo tienen, y tú lo, y tú lo lograste también hacer, de manera, como solita. los Rosario tienen su, su swing, como dicen ellos, pero yo tengo el mío, que es muy distinto al de ellos, y somos hermanos, y yo salí de ahí, pero yo no toco igual que ellos, ni ellos tocan igual que yo. Tocachimbo son bien tuyos. Sí. Eso suena cabrón, ¿sabes? Alegría, alegría, yo te conozco bacala, papi, yo tenía una novia dominicana, cuando esa canción estaba bien pegada. Ah, Ya yo sé por qué que tú mencionas tanto los moteles allá porque tú tienes una novia dominicana. No, 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 pero yo no iba allá. Dije que La Vega, ¿no dijiste La Vega? No, en La Sabana de la Mare. No, La Vega, en la entrevista de radio dije que había una zona de República Dominicana que se llama San Isidro, que es la Vegas de los moteles de República Dominicana. Yo recuerdo que ha habido bien de joven y ver esa pendeja. Igualito, ¿ahora es que hay? Sí, nunca he ido. Yo no he vuelto para esa zona de allá. Ah, no ha vuelto, no ha vuelto. Recuerda que tengo 18 años de casado y yo no tengo que ir a hacer nada en esa zona. Nada en esa zona tengo que hacer. No, no he vuelto, no he vuelto. Puede pasarla, verla, puede pasarla, verla. Sí, a ver si como, a ver cómo va, qué sé yo, la vida, la fauna, cómo realmente va la toda, si ha crecido. Que ha crecido bastante, 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 bello. Pero los cachimbos tuyos son bien tuyos. ¿Y cómo tú creaste ese sonido? Obviamente con tu gente, tú tienes unos músicos increíbles, pero ¿cómo tú creas tu propio sonido? Porque los músicos son músicos, pero ¿cómo tú creas tu propio sonido para alejarte completamente de los hermanos Rosario? Bueno, yo siempre he sido un poco como buscando cosas distintas y yo tenía también un buen maestro, un buen maestro que no puedo dejar de mencionarlo, al maestro Israel Casado y él y yo siempre estábamos buscando cosas nuevas, tú sabes, y entre él y yo hicimos, hacíamos, todos esos sonidos, todo esto. No, 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 porque tú ves que mi música tiene distintas trompetas, distintos sonidos, distintos coros, todo, porque que le llegue, yo quiero que le llegue a la gente, que cuando, que cuando tú vayas en un carro, tú digas, oye, déjame oír esto, déjame ver, ah, oye ese Toño, oye qué lindo, tú me entiendes, que no lo cambien, que lo dejen, que lo escuchen, que no moleste. Y es bien difícil pegar merengue en el 2022, la última canción que yo recuerdo que tú pegaste que es, dale nena, dale, ¿cómo se llama esa? Dale vieja. Dale vieja, No, pero esa no fue la última, tú estás muy equivocado. No, no, pues aclárame, dime mi error ahora mismo, aclárame. Hay otra que se llama, ayer en Santo Domingo, ahora hay una que está bien pegada que se llama La banquera. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice La banquera? La banquera, espérate, a ver si me acuerdo. Puñera, a ver si me acuerdo la banquera. la banquera está bien, bien, bien pegadita ya y también está esta, ¿para qué me invitan? Aquí en Puerto Rico. ¿Para qué me invitan? Sí, ¿para qué me invitan? Si sabes cómo me pongo. Ok, ok. Y la hice merengue. ¿La de Wilkins? No, bueno. Ah, también grabé, yo grabé con Wilkins. Ah, grabaste Wilkins, grabaste una canción con El Tornillito, ¿era? El Tornillito, El Tornillito, el Tornillito. ¿Viste? O sea, está pendiente tú al Cuco. Sí, el Cuco, claro, definitivo. A mí me gusta tu música, yo no miento. Sí. ¿Entiendes? Yo me quiero dar la vuelta por tu concert aquí en PR y el sábado está lleno, voy a pasar el domingo a las 6.30 en el Coca-Cola Music Hall para que la gente aquí en PR vaya a verte el día de las madres específicamente Segunda Función que la acabas de abrir. ¿Vas a cantar? ¿Cómo va a ser ese show? O sea, tú tienes muchos éxitos. Tú, o sea, ¿cómo vas a correr el show? ¿Tienes un show distinto para Puerto Rico al resto de lo que haces en tu gira a nivel del mundo? Bueno, yo, si, no va a ser, recuerda que no, un baile, recuerda que te voy a hacer un show allí. Como estoy impuesto a hacer los shows, cuando tengo que hacer otro show, por ejemplo, Centroamérica, Sudamérica, Nueva York, todo esto, es un show que te voy a hacer distinto, pero tú sabes que aquí fueron, de aquí fue que salió Toño Rosario con toda esta música Córtame las venas, como se le dicen, Toño, cántame, Córtame las venas, no es la canción Córtame las venas, sino canciones de amargue, canciones que la gente se pone mal, entonces, yo vengo con todo mi repertorio desde el comienzo hasta ahora. Brutal, brutal, así que la gente se lo va a disfrutar muchísimo, yo no tengo duda que vas a estar teniendo dos sold out, ya tienes el primero, te sorprendió ahora la segunda función. pero claro, como no, como no estoy contentísimo porque, y que hay el día de la madre para toda la madre también que se den cita y con el permiso, como te dije ayer de los puertorriqueños, también los dominicanos, la madre dominicana también que se den cita el domingo también, si no pueden ir el sábado por el domingo, hay otra función, gracias, le doy a todos los puertorriqueños por quererme tanto y vamos a seguir viniendo aquí, vamos a seguir viniendo, que bueno, que bueno, vamos a seguir. Cuando, cuando Puerto Rico empezó a hacer merengue en aquella época y a seguir los pasos de República Dominicana, ¿cuáles grupos o artistas realmente te llamaron la atención en aquella época que tú decías, estos panas están haciendo merengue en PR, es un poco distinto el de redes porque realmente era distinto, tú sabías cuál era el sonido de Puerto Rico merengue y cuál era el de República Dominicana, tenían sus propias identidades, que me encantaba eso. Exacto. Pero ¿cuáles grupos realmente en aquel momento tú decías, teatro, estos tipos la tienen full? Bueno, estaba aquí, ¿cuáles grupos estaban aquí? O sea que tú decías, bueno, estos tipos la tienen, me gusta lo que están haciendo en aquel momento. No, porque yo vine aquí para mí, yo vine con los míos, yo vine con los míos. Sí, yo sé, pero de repente muchas veces tú empiezas a escuchar otros grupos, otros grupos que tú dices, mano, que por ejemplo, Grupo Manía me gustaba, me encantaba también lo que hacía al inmediato. No, Grupo Manía todavía no estaba, cuando yo empecé no estaba Grupo Manía, tú estaba yo, Si Esteban. Ok. Zona Roja, Zona Roja, Zona Roja, Zona Roja empezó, después, después, el conjunto Kikeya, el conjunto Kikeya, tú sabes que eso era, eso había que verlo, tú me entiendes, a toda esa gente, yo veía todo lo que yo hacía, yo le pegaste a esta gente, pero me le fui por abajito, por abajito, por abajito, por abajito, le quité la fuerza, yo te apago el fuego, te chupo la caña, para que no inventes, yo no estoy pegado, le gustó a la gente, ya tú ves mi hermano, estoy aquí presente, tú ves. Tú fuiste en silencio, ¿verdad? Como y cogiste de pan. Tranquilo, tranquilo, tranquilito, tranquilito, siempre he sido tranquilito, con mi música, no tengo que estar hablando, de que, hablando, yo vine a cantar, yo no vine a hablar, yo vine a cantar. La gente te quiere mucho, Doño, y tu trayectoria está ahí, ¿te sientes orgulloso con tu carrera? ¿Perdón? ¿Te sientes contento y orgulloso de tu carrera? Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí, no tengo quejas, no tengo quejas. Qué bueno. No tengo quejas. Estoy muy agradecido con todos mis fanáticos, toda mi gente, que, mira, allá en mi país, donde quiera que voy, yo no sé cómo los adolescentes, los jóvenes, se saben toda mi música, que parece que sus padres se han criado oyendo mi música, y yo veo muchachos jovencitos, yo digo, pero ¿cómo te sabes, chamaquito mi música, enterita, las canciones, Toño, cántame tal, y la canta, y yo me siento orgulloso, de verdad que sí. ¿Te gusta el dembow? A mí me gusta todo, si es música, todo, me gusta todo. ¿Todo te gusta? Todo, 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 todo. ¿No grabo el dembow todavía? No, ¿no? Yo he grabado con unos cuantos artistas, ahora voy a salir con un artista muy famoso, no puedo mencionar, no, tuve que firmar un papel para no mencionar él, no puedo, y estoy esperando a ver si, si, si me busca el de la falda. ¿Baboni? Ese que yo quiero grabar con Baboni, con mi amigo Baboni, porque Baboni es mi amigo, y Baboni se puso a hacer una encuesta con Culiquitacatí, yo quiero saber cuál fue la encuesta que hizo Baboni. ¿Con Culiquitacatá? Sí, Culiquitacatá, Culiquitacatí, Culiquitacatá, Culiquitacatatacatacatá, cacatatí, Culiquitacatá, 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 ¿Baboni? Ese que yo hizo una perda. Baboni. Toño, te quiero mucho, gracias por estar aquí en PR nuevamente, disfruta con tu gente, disfruta con tu, con estos dos shows que vas a tener este fin de semana. Ay sí, ay sí, yo estoy contentísimo y agradecido de Puerto Rico, Puerto Rico ustedes, no se imaginan donde quiera que yo voy a hacer un show, un espectáculo, tengo que mencionar Puerto Rico, porque donde quiera, yo digo, hay puertorriqueños aquí, alguien levanta la mano de Puerto Rico, donde quiera, así que Boricua, I love you, y el domingo, sábado y domingo, en Coca-Cola, Music Hall, acuerda, Music Hall, no te lo pierdas, vamos a celebrar el Día de la Madre, el domingo, y el sábado también. Muy bien, esa es la que hay, poletoventiquetera.com, tiquetera.com, Toño Rosario aquí en PR, hermano, un abrazo, gracias por este rato, en verdad me disfruté mucho hablar contigo, este, acá en este podcast, en Molusco TV. Ay, lo obvio, Molusco, para mí es un placer, de que me haya invitado, esto para mí, es algo grande, 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 como solo grande, puede serlo tú, Moruco. No, gracias a ti por la oportunidad, aplauso a Toño Rosario, por ello. Eso, y a ti, aplauso, si te das ahí, a suscribirte a este canal de YouTube, que se llama Molusco TV, suscríbete a él, haz lo tuyo, desde San Juan, Puerto Rico, para el mundo, yo soy el Molusco, te veo ahorita. Te veo. 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 Te veo.